Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí hace una la marea y consigue una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a ver solamente paella. ¡Eso! ¡Aquí hace una la marea y consigue una paella! ¡Ah, no, madre mía! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua tan restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que se hace pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jesús, yo con el manchado, con el manchado y con la paella! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El cocinero! ¡No, vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! Y me, me... Y al último que cuando ya salió la bien de regla... ¡Estamos llorando! ¡Agu compounds! ¡Ja, ja, ja! Me... Me cobró el tío... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para más el agua y por la mañana había subido!